Buenas amigos de Bares y Café, mi nombre es Alexander Elizondo, barista de Café Brit. Les voy a preparar una bebida que se llama café dulce de leche. Espero les guste. El primer paso es elaborar dos cafés frescos. Después de haber elaborado el café expreso, vamos a mezclar los ingredientes, que constan de galleta de macadamia, dulce de leche, helado, hielo y leche fría. Una vez que la bebida ya está terminada, la colocamos en el vaso, le ponemos quema chantilly y para decorarla, le colocamos un pedazo de turrón de macadamia. ¡Gracias!